Juego amigos, tenemos Marvel Legends de la línea BUFF Apocalypse, así que acompáñenos, estamos en el Museo de Artois, ¡comenzamos! Y pues bueno, juego amigos, ya abrimos el BUFF, ya armamos el BUFF a Apocalipsis o Apocalipsis, abrimos a Zylok y a Wolverine, ¿cuál es y que no hubo? Pues tenemos, ahora sí que Magneto, Multiple Man, Storm, Sabertooth, Ladiator, ¿cuál quieres? Pues pon unos con. ¿Con Magneto? Con Magneto. Pero interprétate una canción de Magneto, vamos a empezar a ver esto. No, porque nos toman por derechos. Bueno, pero tu interpretación es tuya de ti. Mía de mí, de mi propiedad. Entonces vamos a sacar al buen Magneto. Magneto. Oh oh, ya nos enrogamos. Bueno, tiene cambio de manos. Está muy padre. Ya no hacemos cuenta que tienen los intercambiados, como amigos. Y está muy fácil de sacar las manos. Vamos a sacarlo bien este atorado con la capa en el blister para que no se venga mal cortando. Y ya lo hemos sacado. Y préstame la manita. Tengo una manita, no tengo una manita, porque lo tengo esponchabadita. Ahí está. Entonces vamos a mostrarlo. Y vamos a ver qué son las primeras impresiones. Bueno, bueno. Bueno, la primera es que sí está muy bien hecho el casco. Está bien padre. El casco está muy bien trabajado. Me gusta mucho cómo está la escultura. Adentro del casco no se... No, en el casco no se quita. Está muy bien la escultura del casco, tanto como la pintura. Obvio es el del cómic, está muy básico. El cuerpo, pues lamentablemente, para mi gusto no me gusta, porque es muy genérico. O sea, nada más, muy simple. No le pusieron... Tiene nada más la pintura, pero para el personaje trabaja bien. Le pusieron los brazaletes, estos que llevan aquí en las manos. Están muy bien hechos también. Me hubiera gustado un poquitín de pintura, pero yo creo que es por el tema que hemos platicado muchas veces, que es la versión del cómic, las sombreras, todo esto, el toque de él, como si estuviera usando el magnetismo en sus manos y toda esta energía, trae estas aplicaciones acá de plástico para que les des a la hora de posarla un toque más coquetón o el juego de que está lanzando sus poderes magnéticos. Las manos están muy fáciles de sacar en esta ocasión, se están saliendo de tiro por viaje. Y de hecho trae cambio de manos para lo mismo, para la versión usando sus poderes. A ver si quieres ponerle una. A ver, déjame ver. Y por lo mismo... Salen bastante fácil las manos, salen bastante fáciles. Y no sé si es por el brazalete, pero ya está. También entran de una manera muy fácil. Está padre, me gusta, o sea, sí me gustan las botas, o sea, es magneto. Como personaje me gusta, o sea, sí lo compraría a pesar de que el cuerpo está muy simple en su escultura. Ya lo he usado bastantes ocasiones, este cuerpo genérico. Pero la escultura me gustó mucho, bueno, la escultura de la cara me gustó. El casco está muy bien si viene el grabado del borde del casco. La capa está también sencilla comparada con la que, ¿te acuerdas que hicimos el unboxing de Misterio? Misterio estaba superior en esta ocasión, pero como personaje de magneto y el traje negro me gustó. Funciona. Funciona bastante bien, vamos a cambiar de la cabeza para ver cómo se ve ahora. Sin el casco. Sin el casco. Ahí está. Ahí está. Ay, ya no tirando los poderes. Ahí están. Ahí está. Ay, pues hasta como que se ve así, ¿no? Sí. Algo aquí pasó muy raro con la cabeza. Yo creo que se les puede, se les puede proporción. Sí. O sea, sí se ve, se ve muy galán de los ochentas. O cantando una canción de Julio Iglesias, por encima de la sensación de aquí. O Tom Jones. O Tom Jones, ándale. Sí, mucho. Ok. Sí, sí queda acá. Ahí está. Pues está bonita, o sea, creo que puedo decir eso, está bonito. Sí, está bonito. O sea, no es, en esta ocasión no es la figura de magneto que todos esperábamos, lamentablemente. Sí me gusta, sí me gusta con el casco de esta versión, lo siento que... ¿Y impone más? O sea, no está mal, pero no, no me, no sé, algo me pasó con este que ahora sí no me encantó. Pues sigamos con los demás, a ver. Con los demás. Mira, ahí tienes a Storm. ¡Ah, Storm! Vamos con Storm, que es también increíble. Le tengo muchas ganas de abrir Storm. Storm, no, no. Es uno de los personajes favoritos. Pues, bueno, vamos a empezar. Esta trae el... Está basada en los 90 cuando le cortaron el pelo y le pusieron... Trae su mohawk. Ajá, le pusieron su mohawk acá, muy padre. La escultura está bastante, bastante bien. El detalle de la cara está muy bien logrado. Me gusta esto de los ojos en blanco que están como enacarados. La pintura está muy bien colocada. Los aretes con el detalle del... De los relámpagos. De los relámpagos está muy bien. Los guantes. Este... Aquí tiene esta como muñequera que es parte del guante. Que lo tiene movible para poderle darle más articulación a la mano. Prefiero esto que en lugar de que nada más esté pintado, ¿no? Esto se agradece bastante. El collar que tiene. Aquí tiene su... Su choker. La cabeza viene un poquito enfloja. Tiene su collar. Aquí sí sí está. Tiene escultura. No es nada más el cuerpo genérico que comentábamos. Aquí sí tiene escultura. Se le ve la postura en el top. El chaleco está muy bien hecho. Los pantalones. Los pantalones. Tienen hasta las bolsas atrás, ¿no? Sí. Está muy padre. Está muy bonito. Está muy bien hecha. La textura. Los cinturones. Esto es lo que me gusta que hagan. Y de hecho, el pantalón está padre porque en las rodillas trae el doblez. O sea, las arrugas que siempre se hacen en el pantalón. Entonces, lo mezclas con la doble articulación y no se nota de una manera... No se nota feo. No, no se ve feo. No, está... Queda muy bien. Está muy bien hecha la escultura. Esto es lo que me gusta que hagan, ¿no? O sea, que le pongan escultura y trabajo a... Obvio, sé que son personajes del cómic, pero al ponerle estos detalles en la escultura hace que se vea muy, muy padre. El detalle, las botas están padrísimas. La articulación es igual doble en la rodilla. Igual como es personaje femenino, nada más te ponen una articulación en el codo. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Las botas están muy bien hechas. Y también trae de accesorios. Trae a los... Aquí están. Las descargas... Eléctricas. Eléctricas, que son similares a las de... Magneto. Magneto. Pero pues eso aquí sí no creo que sea un agraviante que lo vuelvan a usar varias veces esto. Esto pues ni modo que tuviera truenos de distinta manera y energía de otra forma. Entonces está padre. Esta me gustó mucho. Aparte con el pelo así como trae el mojo, que lo trae ondulado, no lo trae tan marcado. Entonces lo puedes poner incluso hasta como que estuviera volando. Basta, muy bonita. Sí, está muy padre. Esta me gustó mucho. Me gustó muchísimo más que Magneto. Sí, a mí también. Por mucho. Este trabajo está espectacular. Pues bueno, vamos con otra figura, con cuál te gusta. Ahora, ya vimos, vamos a abrir lo que está, vamos a abrir lo que está ya muy a la mano. Vamos a sacarlo y va. Ah, la escultura está padre. ¡Guau! La escultura de la cabeza, cada vez los rostros le están metiendo más trabajo. El pelo se ve que viene en un molde. No sé si aquí también otros, los dientes están muy bien marcados, está muy bien separado, muy bien trabajado. La escultura de la cara, me gustó mucho cómo está diseñado, está muy articulado. Tiene doble articulación en codos, manos, en la muñeca. Me gusta que sí trae las garras. Ajá, las garras, el peluchito aquí que lleva característico arriba del hombro, la articulación del abdomen arriba abajo. Este no se oye, pero sí se siente que se va atorando. Gira la cintura muy bien, tiene articulación arriba, abajo, izquierda, derecha. Tiene todavía aquí más en los muslos, doble articulación en la rodilla. En la pantorrilla. En la pantorrilla, tobillo. Pero, no, 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 está de articulación, no nos quejamos. No. Vamos a ver qué más tiene. Está muy padre. En la parte de la cara tienen la lengua, o sea, le marcaron muy bien la lengua en este. Sí, le marcaron, vean, la lengua está muy bien marcada. Está muy padre. Vean cómo está ahí. El trabajo está muy bien, los colores están muy bien colocados, la impresión de la tinta está muy bien. También tenemos esta mano que sí tiene ya el espolón, por llamarlo de alguna manera, este pico aquí en el codo. Está muy bien hecho, o sea, sí se ve que esta parte es especial, está hecha para saber tooth. Y lo demás sí siento que el cuerpo sí debe de estar en una o muchas figuras de estas características. Sí se ve que es un cuerpo genérico, nada más le incluyeron el de este peluche que se cae, se zafa muy fácilmente. Entonces sí hay. Se zafa, entonces tiene el pivote este para poderlo atorar y se vea mejor. Y algo que ahorita estoy viendo al quitarle es que se ve el cuello muy largo en esta ocasión. O como muy de físico-culturista. Muy estirado, o sea, sí me hubiera gustado un poco más, no sé si esto se le puede quitar o no, pero un poco más hacia abajo. Mira, si lo puedo lograr un poquito, un poquito más hacia abajo y más pegado a la cabeza, al cuello hubiera logrado una vista más fuerte, ¿no? Se hubiera visto más, como más pesado. Un peso más natural. Ajá, más pesado y no tan alargado. Eso es lo que pasa cuando, ahorita han hecho un trabajo excelente con las anteriores waves, pero después yo creo que dicen, no, vamos a ahorrar un poco y en ese poco que se ahorran, sacrifican el estilo que habían estado logrando tan bueno con lo que hemos visto últimamente, que nos ha dejado con los ojos cuadrados literalmente. Está padre, no te voy a decir que si lo veo no lo compraría, sí lo compraría, sí me gusta. No, y al final de cuentas entiendes el porqué del recurso del peluchito quitapón. Para cubrir. Para distraer esos efectos visuales. Exactamente. Entonces, pues este es el gran Sabertooth y vamos a ponerlo junto con Wolverine. Y mientras en lo que tú sacas el siguiente personaje, voy a hacer el comparativo de tamaños. Está muy bien, o sea, para hacer un diorama que estén peleando, ahí se le cayó esto, que estén peleando los dos enemigos por naturaleza de Marvel. Sí se ven bien, sí están muy bien las escalas, muy bien el tamaño. Déjenme tratar de ponerle otra vez a Sabertooth, el peluchito. Mientras yo ya logre sacar a Multiple Man, ok, nada más. Está bien padre, la textura del abrigo está muy, muy padre. Es un plástico muy suave. Y bueno, vamos con los detalles del pecho. De la pintura está padrísimo, medio bien. Ah, este está muy padre, está el detalle, está ese estampadito que tiene que poner en el circulito. Está muy bien. Ajá. Y bueno, vamos con las... Ah, este no es el tronco. Y este está más flojito del torso, mira. A ver, vamos a... A ver, rápido. La escultura de la cara me gustó mucho. Está muy bien trabajada la costura de la máscara, todo está perfecto. Me gustó mucho. Me gusta el traje. Me gusta la gabardina cómo está. Vamos a ver las articulaciones. Tiene nada más una en el codo, arriba, abajo. Lo mismo. Este... Está ahora un poco más suave, siente más delgada la gabardina. Se gira la cintura, está muy... Ahí está, está algo apretada, ya queda bien. Cintura, cuerpo... O sea, me gusta mucho porque me gusta cómo se ve el personaje. El personaje en sí se ve muy padre. Sí. Me gusta todo en general. Y pero ya viéndolo en detalle, este Waves... Ya volvemos a regresar a los... Al genérico otra vez. El cuerpo está... La gabardina ya la había visto en otro... En otros personajes que han usado gabardina. Ya se la han puesto muchas veces a varios. Creo que hicimos hace poco un review de uno y traía esta gabardina. Sí, porque traía hasta el efecto peluchoso de aquí. Ajá. Eso. Y este... Otra vez ya... Esta ya no tiene la doble articulación de codos que como lo estábamos llevando. Entonces eso nos... Luego, luego nos hace ver que es de la... De un molde anterior. De un molde anterior, de la tecnología anterior que estaban usando. Sí, yo sé que el personaje lleva un traje sencillo, ¿no? No lleva tantas costuras y trabaja muy bien. Y me gustó el personaje en multiple men. Me gustó muchísimo. Y me gustó también que tuviera más caras para ponerlo en distintas expresiones. Yo creo que han de haber dicho, bueno, lo que nos ahorramos, vamos a ponerle las demás cabezas. A ver, ¿cuál quieres ponerle? Ah, está padre. Está como muy Gambit, ¿no? O sea, de repente sentí que tenemos... Estamos haciendo el unboxing de Gambit. A lo mejor un poco. Esta está más sencilla la cara comparada con esta otra. Sí. Aquí ya vamos a ponerle la otra que ya no trae la máscara. Este se ven muy bien las caras. Me gustaron más. Y sí están simétricos los ojos. Luego pasa que hay figuras donde hacen el pintado tan express. Oye, la pintura está padre. Se ve muy bien. Incluso este ahorita que lo vi... Se ve mejor. Me gusta mucho cómo se ve así. Se ve muy padre. Incluso ya si les gusta mucho multiple men, compran tres y los ponen acá con las caritas y hace todo su locura. Pero otra cosa que está... Bueno, ahorita que vi este, este me gustó para un Reed Richards. Sí. La cara parece mucho. Los que les gustan hacer customs y todo. Este queda bien para un Reed Richards. Me gustó mucho este rostro. Y pues llegamos con los demás. ¿Cuál nos falta más? Falta... Gladiador. Gladiador. Vamos a abrir a Gladiador rápidamente. Vamos a dejar este... Vamos a arcosarlo. Recuerden que estamos en el Museo Artois, Ciudad de México, Colonia Centro. En la calle 5 de mayo, número 23, donde hay pues exposición de colecciones de Coptoys. De Coptoys. Ya vamos a cambiar próximamente la colección. Ya estamos por anunciar nuestras nuevas rifas y colecciones y demás. Y escríbanos en los comentarios si quieren que se haga una exhibición de Legends, que también estaría increíble. Sí, 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 todo eso. Y díganos comentarios, la verdad nos ayudan mucho si los leemos todos, 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 todos. Y pues vamos a seguir con este personaje que está muy Padruris, que se llama Gladiador. Gladiador esta vez está, creo, venía en una... ya había salido para San Diego Comic-Con en un empaque en el Thanos Imperative. Me parece que es este. Sí se parece mucho a Yondu. Ajá, pues por el mojo que también... es la web de los mojos, ya llevamos dos. Pues en la escultura de la misma cara, o sea, te parece mucho el actor que interpreta a Yondu en Guardians of the Galaxy. Pero bueno, sigamos, esto es X-Men. Sí, sigamos, entonces está Gladiador y pues está... a mí sí me gusta, está muy fuerte, está muy bien colocada la pintura. En la anterior creo que era un azul más brillante el que tenía la pieza, la versión anterior. Pero para los que no tuvieron la oportunidad de tener ese ser, ahorita tenemos la variante que sería este Gladiador. La articulación es igual, tenemos... Este sí tiene doble, ¿no? Este sí está mucho más articulado, tiene la doble articulación en los codos, cintura, abdomen, piernas, las rodillas, perdón, las rodillas están con doble articulación. Tenemos la de tobillo, pantorrilla, o sea, está muy bien, cumple perfectamente con su cometido. Tiene aquí atrás igual el de este pivote y... Ah, para quitarle la capa. Sí, para quitarle la capa o para que se quede... Solo que a este se le puede quitar la cabeza para quitar la capa. Para que se quede más fijo, la capa es sencilla, no sé si sea hasta incluso de... ¿De otro personaje? De Doctor Strange, podría ser, o Doctor Strange usa su capa, no sé cómo es del asunto. Y, a ver, vamos hablando de... vamos a ver si es la comparación, creo que no sé, vamos a ver si es el mismo... ¿Molde? Molde de él. ¡Oye, sí! De hecho, porque ahorita que lo abrí, este yo lo conozco, este yo lo conozco, y sí. Sí es el mismo. Al parecer es el mismo, porque ahorita con el cuello largo, entonces sí, ahora sí, pues, lamentablemente no podemos echar... Sí, es el mismo cuerpo. Es exactamente el mismo cuerpo en el mismo wave. Este, sigan echando ganas, amigos de Hasbro, la verdad, veníamos que estábamos con la boca abierta y ahorita, nada más porque los personajes son excelentes. A mí sí me gustan, o sea, no es un wave que dejaría de comprar, ¿no? Pero, pues, nos están... primero nos hablan bonito y luego ya nos vuelven a decir que siempre no y... Y se entiende esta parte de que, por ser la línea basada en cómics, se mantenga una esencia sencilla, pero ya se había hecho una evolución muy grande. Sí, en la de Spider-Man, cómo estábamos. Está preciosa. Está increíble esa serie. Y regresamos como que un pasito para atrás, pero que nada más sea porque la tenían programada ya desde hace tiempo, porque puede ser. Y este... pero en general yo sí es una serie que sí contaría. Sí, está muy padre. Está muy padre. Y pónganos sus comentarios, ¿qué opinan de que si usen los moldes, que los vuelvan a reusar? ¿Les gusta eso? ¿Les gustaría nuevas esculturas? Pongan sus comentarios para también saber ustedes qué piensan, nos ayudaría también mucho y qué tal si en uno de esos comentarios los leen de Hasbro y sirven para mejorar los productos, etcétera, etcétera. Entonces, sus comentarios, la verdad, sí son muy importantes, sí los leemos. Sí. Y yo, sí, sí me gustó la wave, los personajes me gustaron mucho los detalles que comentábamos, pero sí es una serie que sí me gustó. Que valdría la pena, sí. Opino lo mismo, el detalle de la escultura, pues sí, falló un chirris, pero creo que el buff lo vale. Y son personajes muy icónicos dentro de toda la ola que es X-Men, entonces, pues, vale mucho la pena aún así. ¿Con qué personaje te vas tú, mi querido Hugo? Pregunta final. Yo me voy, híjole, esto... Siempre me ganas y siempre me copias. No, no, no te voy a copiar, pero yo creo que me gustó mucho Tormenta. Sí me copiaste, no se gustó. Ah, nada, nada. Yo me voy por el buff. Sí, y el buff. Yo me voy a lo grande y yo me voy por el buff. Sí, Tormenta, ahora sí se llevó las palmas. Sí. Pues bueno, Hugo, amigos, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Hugin. Muchas gracias, Marisol. Gracias, Hugo, amigos. Recuerden, estamos en el Museo de Artois. Vengan, vengan, por favor, ya van a cambiar la colección muy pronto. Entonces, estamos en los últimos días. Así es, disfruten de todo lo que tienen aquí en el Museo de Artois. Calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro de la Ciudad de México, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Vengan a darse un rol y disfrutar de todo lo bueno que tienen aquí adentro. Yo soy Marisol, nos vemos en el próximo Juegos Huetes y Coleccionables. Bye. Juegos Huetes y Coleccionables. Juegos Huetes. Juegos Huetes y Coleccionables. Gracias.